¡Oh, sebo! ¡Vete, lo demás! ¡No te voy a guiar! ¡Ahhh! ¡Maja! ¡Ugh! ¡No te voy a unicono! ¡Es una vez más obvio! ¡Maj, voz sebo! ¡Ahhh, ¡Risk! ¡Ah, no te voy! ¡No me voy a sentar más! ¡Maj, voz sebo! ¡Laruta en la caja! ¡Maj, voz sebo! ¡Rap! ¡Maja! ¡No te voy! ¡Maj, voz sebo! Gracias por ver el video.